Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Marianela. El video del día de hoy va a ser el primero de una serie de videos que voy a hacer con la temática esta vez de invierno y de navidad, fin de año. A esta serie de videos les he llamado Winter Vlogs, así que sean bienvenidos al Winter Vlog número 1. Al igual que los videos que compartí con ustedes en octubre, pues ahora quiero compartir cómo se vive esta temporada de invierno y de navidad acá en Estados Unidos. Cuáles son las tradiciones más importantes, todas las actividades, todas las decoraciones y también quiero compartir con ustedes recetas propias de la temporada. En el video del día de hoy lo que vamos a hacer es un pequeño tour por las tiendas, al igual que en el tour de tiendas de Halloween que hice el mes pasado. Ahora también vamos a visitar las tiendas de Walmart y Dollar Tree porque son las principales en donde la mayoría de la gente busca sus decoraciones, ya que son las más baratas. Se pueden encontrar productos desde un dólar o menos, así que les voy a mostrar las primeras dos tiendas, Walmart y Dollar Tree. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! variedad que hay y por supuesto los precios son muy accesibles. Ahora vamos a visitar otra tienda que también visitamos en los Halloween Vlogs. Esta tienda muy famosa acá que se llama Target se caracteriza pues como siempre tener muchas decoraciones para el hogar, para los patios, los balcones y ahora en la temporada de navidad ellos siempre se caracterizan también por tener muchos atuendos muy muy navideños, colores muy llamativos, rojo, verde, con brillos así que también vamos a ver un poco la sección de ropa en Target. Yo sé que va a haber muchísimas decoraciones muy lindas, a mí me encanta siempre ir a esta tienda. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora por último vamos a visitar una tienda también muy famosa acá que se llama Michaels. Esta tienda pues se caracteriza por tener muchísimos productos más que todo para hacer manualidades desde pues bisutería para hacer trabajos en acrílico con pinturas en papel. También hay una sección de pastel, también hay una sección de pastelería que a mí me gusta mucho visitar. También tienen pues todo tipo de decoraciones para fiestas, para hacer estampados, en fin, hay una gran variedad. Aparte de tener todo esto, ellos pues también tienen ya decoraciones propias de la temporada que es lo que vamos a ir a ver el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!